La 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 Una vez más, vamos a ponerle ganas Pon tu alma, pon tus sueños a volar Ganaremos la batalla Sobre el campo y el terreno Está el color que nosotros defendemos Por la roja moriré, soy español Con orgullo lucharemos Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir Que la roja juega y canta